Bienvenidos al capítulo número 22 de tu curso avanzado de Microsoft Excel yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y nosotros vamos a continuar miren con el módulo número 3 donde estamos viendo todo lo relacionado a Power Query lo que vamos a hacer el día de hoy con este vídeo es administrar es combinar y anexar nuestros datos con el editor PQ Power Query antes de comenzar con esta clase obviamente necesitamos descargar este archivo para que ustedes puedan practicar mirando este vídeo para todas las personas que llegan por primera vez al canal miren todos los capítulos y los archivos para que ustedes puedan practicar le colgamos en la página el tío tech.com se escribe el tío tech.com no vamos a tener miren la siguiente presentación y le vamos a dar un clic donde dice cursos de Excel un clic acá ok vamos a esperar unos cuantos segundos bajamos un poquito y acá están los tres niveles vamos a dar un clic donde dice Excel avanzado un clic acá porque acá estamos no en él en el nivel avanzado luego tenemos acá miren el módulo número 3 Power Query todavía no publicó el capítulo 22 pero cuando se estén viendo este vídeo obviamente que va a estar ahí un clic en el capítulo 22 y vamos a bajar un poquito y acá dice miren descarga el archivo del capítulo gay le damos un clic en descargar y les va a arrojar un archivo similar a este ok está comprimido es un win raro ok es simplemente clic derecho y le damos donde dice extraer aquí luego te va a extraer esta carpetita miren y acá vamos a tener los dos archivos con los que nosotros vamos a practicar bien vamos a abrir el primero que es combinar miren voy a cerrar esto y vamos a abrir el combinar dos veces clic acá vamos con nuestro primer ejercicio miren lo primero que nosotros tenemos que hacer obviamente es agregar estos datos al editor de Power Query y eso ya lo vimos anteriormente vamos miren con ventas 1 y ventas 2 pero vamos a interpretando primero los datos bien en ventas 1 miren en ventas 1 tenemos una columna de productos y las columnas que están a la derecha son por año y sus ventas por ejemplo 2012 2013 2014 2015 y 2016 miren acá en la hoja ventas 2 vamos a dar un clic está la misma estructura pero qué es lo que no se repite acá miren fíjense el año acá termina en el 2016 y acá en ventas 2 comienza desde el 2017 hasta el año 2021 no esa es la diferencia lo que vamos a hacer es juntar estas dos tablas miren con el editor de Power Query para que quede una sola consulta bien vamos a comenzar con esto primero nos vamos a ventas un clic en ventas seleccionamos toda la tabla nos vamos y ya sabemos a la pestañita datos un clic y acá dice desde una tabla o rango un clic acá no vamos a esperar unos segundos le damos en aceptar le damos en aceptar y miren que me va a saltar el editor de Power Query ya tenemos acá nuestra primera consulta ok cuando nosotros miren insertamos los datos al Power Query se crea una consulta así lo determina o lo llama el Power Query no consulta miren acá el nombre le vamos a poner consulta uno por ejemplo bien le vamos a poner consulta uno voy a cerrar acá bien voy a cerrar acá y le damos en mantener cambios acá y mantener un clic automáticamente ya sabemos que se va a crear una hojita miren de la consulta no que está acá bien vamos ahora con ventas 2 miren vamos con ventas 2 y hacemos exactamente lo mismo seleccionamos todo ya sabemos a dónde ir nos vamos a la pestañita datos y acá donde dice desde una tabla o rango un clic acá nuevamente aceptamos y acá acaba de ingresar los datos al editor de Power Query vamos a ponerle a este nombre a la derecha vamos a ponerle consulta 2 ok cerramos cerramos y le damos en mantener quiero que vean que a la mano derecha lateral me saltan las dos consultas no ya sabemos con dar un clic dos veces clic perdón nos abre el editor de Power Query para transformar nuestros datos nuevamente consulta todo le damos dos veces clic y también nos abre acá ven miren vamos a dar un clic en cualquiera de estas dos consultas vamos a dar un clic miren damos un clic y automáticamente en la parte superior se te habilita una nueva pestañita que dice consulta le damos un clic en consulta y acá tenemos una serie de herramientas que estamos observando una serie de herramientas que son muy parecidas si nosotros damos por ejemplo acá en la consulta clic derecho estas opciones que están acá dando clic derecho miren la tenemos acá ok acá están en la pestañita consulta ok miren acá nosotros tenemos algunas herramientas le vamos a ver ahora pero vamos por partes vamos a centrarnos donde dice combinar acá tenemos la herramienta combinar y la herramienta anexar bien la herramienta combinar más básicamente te une o te combina columnas ok columnas la herramienta anexar te hace lo mismo o sea te une te anexa te combina pero esta vez filas ok así que ya sabemos combinar te junta columnas y anexar te une te junta como lo quieras llamar filas entonces nosotros queremos columnas así que le vamos a dar un clic en combinar un clic acá les va a saltar miren esta ventanita acá tenemos y miren vamos a seleccionar primero consulta 1 abajo vamos a seleccionar consulta 2 ok y aparte de eso vamos a seleccionar miren productos y acá también vamos a seleccionar productos una vez que hemos seleccionado a ambos nosotros le vamos a dar simplemente miren en aceptar ok le vamos a dar en aceptar y miren como ya el power query me acaba de unir todas las columnas de ambas tablas pero pero miren acá dice consulta 2 acá tenemos que expandir un clic acá y miren le damos en aceptar y ya me acaba de expandir como como estamos observando no tenemos ahí consulta 2 2017 2018 esta consulta 2 que dice productos no lo necesitamos lo podemos eliminar no así que le damos acá quitar columna quitar columnas un clic ahí ya nos quitó miren ahora sí tenemos ya desde el año 2016 2017 2018 no lo vamos a cerrar acá miren vamos a cerrar acá y le vamos a dar en mantener nos va a crear miren una hoja número 3 ok porque porque nos acaba de crear otra consulta miren que dice combinar a este nombre combinar le podemos dar clic derecho y le vamos a dar cambiar nombre ok cambiar nombre y le vamos a poner no sé combinación por ejemplo no podría ser así combinación para saber qué es la combinación de la consulta 1 con la consulta número 2 bien quiero que se den cuenta algo acá en ventas 1 miren acá los datos de ventas 1 vamos a dar un clic en la parte izquierda no en la primera columna tenemos exactamente los mismos miren los mismos datos que tenemos en ventas 2 miren son exactamente los mismos bien pero qué pasa si nosotros agregamos un nuevo producto vamos a agregarlo vamos a poner acá producto en el producto de prueba bien vamos a ponerle 100 soles a todo rápidamente vienen 100 soles a todo ok y hasta y ahora sí lo que nosotros tenemos que ahora hacer es ir miren acá consulta 1 dar un clic y dar nuevamente acá en la pestañita consulta y le vamos a dar en actualizar un clic acá si tienes varias consultas te recomiendo que te vayas una por una consultas 2 te vas a consulta y nuevamente también le dicen actualizar bien lo mismo hacemos acá en combinación porque está tomando como referencia a ambas columnas a ambas consultas y le damos un clic y nuevamente el mismo procedimiento consulta y actualizar bien vamos a ver qué es lo que pasa miren ya se acaba de agregar acá acá miren estamos en combinación acá a la izquierda se acaba de agregar el producto que nosotros hemos ingresado no que es producto prueba como solamente este producto miren está acá en la en la hoja 21 solamente existen ventas 1 pero no existen ventas 2 miren no existe acá ok entonces miren cómo nos muestra los datos a ver miren cómo nos muestra los datos nos agrega el producto pero en la mano derecha en los otros años como no tiene miren como no tiene en este caso datos o el producto no existe en los siguientes años me aparece vacío ok me aparece vacío lo mismo sucede si damos doble clic dos veces clic en el editor de power query no miren que acá al último dice producto prueba miren acá hasta el último producto prueba y acá las consultas de los siguientes años no tiene datos bien entonces ya entendimos qué es lo que pasa no voy a cerrar esto miren voy a cerrar esto y vamos ahora si abrir anexar ok dos veces clic acá en anexar y este es el siguiente ejercicio miren en este ejercicio tenemos lo mismo ventas 1 y ventas 2 pero esta vez vamos a anexar vamos a unir todos estos productos a estos productos pero miren fíjense que acá dice el año 2017 2018 2019 2020 2021 lo mismo tenemos acá 2017 2018 2019 2020 2021 o sea la tabla es la misma la tabla es la misma pero varía acá en los productos miren varía acá tenemos teclado mouse pc y acá no existen esos productos ok no existen cómo se pueden dar cuenta lo que ahora vamos a hacer es también combinar pero esta vez vamos a utilizar la herramienta anexar mire vamos a seleccionar toda la tabla ya conocemos el procedimiento nos vamos a datos nos vamos desde una tabla rango un clic ahí y le damos en aceptar nuevamente el mismo procedimiento como quien practicamos a que en nombre le vamos a dar consulta 1 nuevamente ok cerramos acá en la x no se olviden cerramos en la x y le damos en mantener ok miren acá nos crea la hojita para la consulta para que se actualice y nos vamos ahora hacia ventas 2 seleccionamos nuevamente todo nos vamos a la pestañita datos y luego de eso nos vamos desde una tabla o rango un clic acá le damos en aceptar miren vamos a tener nuevamente el editor de pq de power query y le vamos a poner consulta 2 ok cerramos y le damos en mantener hasta el momento no hicimos nada miren no hicimos nada lo único que nos hemos hecho es agregar al editor de power query no y crear las dos consultas un clic en cualquier consulta en cualquiera en realidad y nos vamos acá la pestañita consulta acá un clic ya sabemos miren estamos en el grupito de combinar ahora para unir o para agregar más filas lo que vamos a hacer es anexar ok vamos a dar un clic acá en anexar un clic les va a saltar esta ventanita y vamos a seleccionar ahora si miren acá dice dos tablas si estuvieran anexando más de dos tablas entonces acá no de tres a más tablas pero solamente estamos trabajando con dos así que seleccionamos acá consulta 1 y acá consulta 2 no este es el nombre de la consulta que hemos hemos creado simplemente en aceptar y miren 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 que lo que pasa ya me acaba de agregar los datos acá bajito miren tenemos usb cargador y los 15 datos ok ya los tengo uno solo como pueden observar miren ahí está en uno solo no o sea he juntado miren he juntado donde está a ver a ver perdón voy a cerrar esto le voy a dar nuevamente en mantener y miren se va a crear la tercera columna no acá hasta que dice anexar 1 si nos vamos a ventas 1 miren usb y termina en parlantes no acá en ventas 2 no existen ni usb ni parlantes bien pero qué pasa si nosotros creamos una nueva columna acá nuevamente miren nuevamente vamos a hacer lo mismo vamos a crear acá una nueva columna 2022 enter miren ahí lo vamos a tener voy a poner nuevamente 100 100 100 a todo esto y 100 ok miren 2022 acá acá en ventas 1 no existe 2022 porque porque solamente está hasta 2021 y acá tenemos hasta 2022 vamos a ver qué pasa miren tenemos que dar un clic acá en consulta 1 le damos actualizar ok ya no se olvide selecciona la consulta y en pestañita consulta le damos actualizar nos vamos acá le damos consulta actualizar le damos en anexar acá que es lo que estamos subiendo y también le damos acá en actualizar miren que acá se me acaba de crear a ver perdón mucho me acerque miren que acá se me acaba de crear el año 2022 pero acá no hay datos ok se pueden dar cuenta que no existe datos pero abajo si se dan cuenta porque porque solamente en estos productos hay ventas del año 2022 si abrimos el power query dos veces clic miren también acá me va a aparecer de la misma manera el año 2022 pero acá en estos productos no tengo datos ok en estos productos no hay no hay ventas ok porque solamente miren solamente sus productos se han ingresado en el año 2022 que está abajo bien y esto prácticamente sería todo voy a cerrar acá con anexar y con combinar no sea podemos juntar podemos unir columnas y podemos unir también podemos unir filas ven nuevamente vamos a ir acá un clic en cualquiera de las consultas y le damos acá en consulta un clic existen más herramientas miren como pueden observar lo que acabamos de utilizar es el combinar el anexar y por acá el actualizar no acá en reutilizar miren tenemos dos uno es el duplicar ok creo una consulta nueva idéntica a esa consulta por ejemplo a esta consulta uno y yo le puedo duplicar miren le doy en duplicar acá un clic miren y nuevamente me lleva acá miren al el power query no voy a cerrar le doy mantener y miren acá se me acaba de crear otra consulta acá miren o sea esta consulta es copia de la consulta número 1 ok él es la copia pero como hemos duplicado todo lo que tú hagas en la consulta número 2 no va a alterar a la consulta número 1 o sea no va a haber ningún reflejo todo se va a quedar solamente en la consulta número 2 lo vamos a eliminar miren a que en consulta un clic y lo eliminamos acá no miren acá está un clic lo eliminamos y eliminar y eliminamos la consulta que acabamos de duplicar nuevamente un clic en la consulta 1 nos vamos a la pestañita consulta y por acá dice referencia miren esta referencia creo una nueva consulta que hace referencia a la duplicada es común es como si estaríamos duplicando la consulta pero esta vez todo lo que hagas en esta nueva consulta se va a ver reflejado en la misma no miren vamos a dar un clic en referencia cerramos acá y le damos mantener miren ahora sí ahora sí miren acá dice consulta número 2 todo lo que yo haga acá se va a ver cambiado en la consulta 1 ok o sea todo lo que hagamos en la consulta que acabamos de duplicar pero esta vez como referencia va a alterar a la consulta número 1 no esa es la diferencia entre duplicar y referencia luego de eso por acá también tenemos propiedades miren si le damos un clic nos va a saltar esta ventanita para cambiar algunas propiedades de la consulta bien esto lo vamos a ir viendo más adelante no les quiero empapar de mucha información lo voy a cerrar todavía no es muy importante bien y en editar acá la opción editar si le damos un clic miren nos va a abrir el power web eso sería todo no como pueden ver esta pestañita consulta no es no tiene mucha ciencia no las opciones son muy simples te permite combinar te permite también anexar duplicar referencia actualizar eliminar propiedades editar por acá tenemos algunas herramientas más que ya lo vamos a ir viendo más adelante bien nos vamos a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudar bien no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo